La transición del servicio es la tercera fase del ciclo de vida del servicio y la debemos asociar con construir el valor del servicio. Esta fase trata sobre los procesos para la transición de los servicios en un entorno empresarial operativo. Cubre la función general y a largo plazo de la gestión del cambio y las prácticas de liberación e instalación para considerar los riesgos, los beneficios, los mecanismos de entrega y el apoyo de los servicios operacionales continuos. La fase empieza con la recepción del paquete de diseño del servicio, que se recibe de la fase anterior con la especificación del servicio. La transición del servicio está involucrada en dos aspectos dentro del ciclo de la vida del servicio. Primero, marco del trabajo para la implementación de nuevos servicios. Dos, modificación de servicios existentes para correcciones y mejoras. Existen diversos roles en la fase de transición y a continuación los detallaremos. Gestor de la transición de servicio, gestor de la planificación y soporte de la transición, gestor de configuración y activos del servicio, gestor de cambios, gestión del rendimiento y de riesgo, gestor del conocimiento, gestor de la validación y pruebas del servicio, gestor de entregas y despliegues, gestión de la creación y del entorno de prueba. Esta fase de transición de servicios comprende siete procesos. Uno, planificación y soporte de la transición. Dos, gestión de la configuración y activos del servicio. Tres, gestión de cambios. Cuatro, gestión de entregas, versiones y despliegues. Cinco, validación y pruebas del servicio. Seis, evaluación. Y por último, siete, gestión de los conocimientos. Tres procesos son críticos. Configuración, cambios, entregas. Esta fase recibe información de la fase anterior, diseño, y la adapta para los distintos procesos de esta fase. Recibimos información de los siete procesos de la fase de diseño.